¿Qué onda mis rebeldes? ¿Cómo están? Oigan, parece que la pesadilla no termina para Yadira Carrillo. Recordemos que su esposo Juan Collado está preso desde el 2019 por cosas que incumbían ahí, temas políticos y demás, que aquí no los vamos a hablar, pero sí vamos a hablar acerca de que ya lo veíamos salir. Y recordemos que abrieron la carpeta o algo así y descubrieron que él debería de haber sido dado en libertad desde el año pasado, desde el 2022, pero resulta que pues dicen que siempre no, que ahí se quedará. ¿Por qué? No lo sabemos todavía, pero a ver, en cuanto Yadira Carrillo había visto ya una ventanita, una lucecita al final del camino, pues ¡zas, culebra! Que le cuelgan otro milagrito a Juan Collado. ¿Y saben qué es? También se trata de asuntos políticos. Al parecer que había hecho muchas transacciones para comprarle unos departamentos a una persona de la política. Y bueno, este banco ya dio todos estos datos que creen que al parecer Juan Collado en esa vez había desembolsado 111 millones de dólares. Ya no digas de pesos, no, aquí se está hablando de billetes verdes. Que había supuestamente desembolsado eso, pues hay datos que están contando lo que sucedió, los datos que pasa el banco y demás. Ya la gente sabrá, ¿verdad?, a dónde dirigirse, pues para ver esta nota completamente. Pero yo les doy más que nada la nota de espectáculo. ¿Por qué incumbe espectáculo? Porque está Yadira Carrillo de por medio. Pues ella es su esposa que siempre ha estado desde hace tres años, ya casi cuatro, al pie del cañón. Desde que, ¿se acuerdan? Desde que a él lo aprensaron en una boda o algo así. Lo sacaron de algún evento y bueno, desde ahí ya no lo soltaron. Y Yadira Carrillo dijo, yo voy a estar al pie del cañón con mi esposo porque sé que es inocente. Ella siempre ha dicho que Juan Collado es inocente. Y pues la vemos todo el tiempo yendo y viniendo ahí a la cárcel. Y a la hora de esto, de lo que se le está acusando, no sé si sea algo viejo, no sé si sea algo nuevo que hayan sacado como para tener más pruebas en contra de él y que él siga ahí preso. Pero lo que sí sabemos es que el día de hoy es tendencia y que si él tenía alguna posibilidad en su cabecita de que saliera, pues no, mis rebeldes. Porque lo están vinculando con cosas espantosas y bueno, que ahí también van de por medio otros conductores de Televisa. Ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Y pues nada, vamos a ver qué tanto da esto de qué hablar. Vamos a ver hasta dónde llega todo este chismerío porque son cosas delicadas. Lo que yo te vine a decir es que Juan Collado se queda por más tiempo ahí a menos de que suceda un milagro y él pueda salir. Al parecer hace algunos días, hace algunas semanas estuvo enfermito otra vez. Se lo habían llevado al hospital porque pues obviamente a lo que ellos están acostumbrados. Y luego estar en esas prisiones, aunque les tengan compasión. Porque déjenme decirles que todos los políticos que llegan a estar presos, pues obviamente están separados. No están juntos con todos los presos normales, comunes y corrientes, ¿verdad? Entonces, de alguna manera tienen algunos privilegios, pero no tantos. Aunque sea de oro, la jaula no deja de ser prisión, como dirían los tigres del norte. Y bueno, de este tema vamos a seguir hablando. Está turbio, pero seguiremos hablando acerca de lo que se dice, lo que se cuenta, pero también de la verdad. Y solamente la verdad la encontrarás aquí con Lady Comunica. Déjame aquí abajo todos y cada uno de tus comentarios. ¿Qué es lo que piensas? ¿Crees? A ver, ¿crees que Yadira Carrillo ya debió de haber soltado el barco desde hace mucho? ¿Crees que deba de seguir apoyando a su esposo en estas condiciones en las que está? ¿Qué piensas tú? Déjame todos tus comentarios, que ya sabes que todos los leo. Yo te mando besos, abrazos y papachos. Y si Dios es, ustedes me lo permiten, nos vemos en otro video más. ¡Chao!